¿Qué tal chavales? Bienvenidos un día más a esta serie de vídeos que aquí en Jam empleamos para comentar temas, para hablar sobre asuntos, temas, cuestiones que tienen que ver con el mundo del doblaje y la locución profesional. Bien, hoy hablamos sobre si cualquier persona está capacitada de primeras para poder ejercer en esta profesión, para ser un locutor o un narrador o un actor de doblaje profesional. Lo digo porque en ocasiones a mí me preguntan o me dicen, oye, me han comentado, me han dicho que tengo una voz bonita, agradable, cercana, creíble, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que yo podría dedicarme al mundo de la locución y el doblaje profesional? Hombre, de primera eso, sí, pero hay que formarse. Es decir, no por el hecho de que a ti te digan, y además eso es algo muy subjetivo, que tienes una voz bonita, agradable, cercana, que transmite credibilidad, etcétera, etcétera, vas a llegar a este mundo de la locución y el doblaje profesional y te lo vas a comer todo. No, hay que formarse, hay que adquirir una experiencia, hay que saber adaptarse a diferentes tipos de proyectos, de narraciones, etcétera, etcétera. Y aunque tú, de forma innata, digamos que tengas ya esa capacidad de que tu cuerda transmite a lo que hemos comentado, que suena a una voz bonita, agradable, cercana, etcétera, etcétera, y además tengas una buena capacidad para pronunciar, para interpretar, etcétera, etcétera, bueno, pues independientemente de que eso te va a permitir acelerar el proceso de formación, no obstante, hay que formarse. Hay que ponerse en manos de profesionales, las hay, un montón de academias, podéis mirar en internet, y formarse de una forma privada, digo privada porque pública no existe esa especialidad, esa carrera para locución y para doblaje profesional, y ahí es donde te van a terminar de formar, van a pulir esas capacidades innatas que tienes para que tú puedas a día de mañana desarrollarte de una forma profesional y eficaz dentro de este mundillo. Ojo, habría un matiz, y sería, yo creo que lo hemos comentado en algún que otro vídeo, el tener en cuenta que para la locución y la narración profesional, pues hombre, siempre es un plus tener una voz que, como comentábamos al principio, transmita credibilidad, simpatía, etcétera, etcétera, que suene bonita, para entendernos. Pero, para el mundo del doblaje, esa posibilidad se abre, porque para el doblaje profesional, series de televisión, cine, dibujos animados, etcétera, etcétera, se buscan, se requieren todo tipo de voces, porque cuando estamos viendo una peli, por poner ese ejemplo, no solo suenan, no solo aparecen, no solo escuchamos voces que digamos que puedan tener un registro, una cuerda, pues súper agradable, súper bonita, etcétera, etcétera. Escuchamos todo tipo de voces, porque en las pelis hay todo tipo de personajes, pero ojo también, cada día más en la locución profesional, se buscan voces que se salgan un poquito de lo que normalmente se ha buscado hasta ahora, que era que suenen bonitas, agradables, cercanas, que transmitan naturalidad o credibilidad, etcétera, etcétera, todo esto dependiendo del proyecto del que estuviéramos hablando en su momento. Por lo tanto, ¿puedes dedicarte al mundo de la locución y el doblaje profesional por el hecho de que te digan tienes una voz bonita? Repito que eso es algo muy subjetivo, alguien te puede decir eso y otro alguien, en las comillas, te puede decir que no le gusta tu voz, o que tu voz no le dice absolutamente nada, que la ve como otra más dentro de las miles de voces que hay en este mundo. ¿Puedes? Sí, claro que puedes dedicarte. Que tienes un pequeño plus ya porque tu voz suena más agradable, porque tienes bien cogidos los ritmos a la hora de leer, porque tienes ciertas capacidades interpretativas, sí, eso te facilitará, como digo, la formación. Pero el que te digan eso y que quieras entrar directamente en este mundillo sin formarte, al menos de una forma autodidacta, escuchando a otros, practicando muchísimo, etcétera, 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 pues no es así de sencillo y de fácil. Si tienes las capacidades y quieres dedicarte a la locución y al doblaje profesional, fórmate, para que te terminen de encauzar, pulir, de tal manera que cuando te pongas delante de un micrófono, perdón, estéis capacitado profesionalmente para desarrollar cualquier proyecto que te pongan delante. ¿Vale? Bien, pues ese era el tema del que queríamos hablaros en este vídeo de Jam. Como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión.